La Astronomía Bariloche 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 Muy bien, muchísimas gracias Jao, muchísimas gracias Cris por esa tremenda introducción. Feliz de estar acá. Ya lo estoy considerando realmente unos amigos de corazón porque me están invitando bastante. Ojalá que esto pase luego a la pandemia y nos podamos conocer en persona. Así que muchísimas gracias por la invitación y sin duda que vamos a pasarla súper bien en este tiempo. Yo también soy súper, súper, súper inquieto. Así que no tener cosas como predeterminadas me ayuda muchísimo y vamos a hacer súper bien esta, no entrevista, sino que esta conversa. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en mi rol de conductor debo decirte que a veces me gusta recorrer más el lado humano, a veces de los astrofísicos o de las personalidades como vos. Pero desde el factor tal vez inspiracional para quien te conozca como lo que sos, pero no como llegaste a lo que sos. Entonces lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo llegaste. Estas preguntas suelen ser de más de media hora de contestación, lo sé. Pero escuetamente, contame cuál fue la chispa que encendió. Sí, genial. Mira, es una pregunta que para mí es súper interesante poder contestarla y con ya los 40 años, sobre los 40 años que tengo, he podido hacer un poco el repaso de mi vida y poder contestarla de una forma convincente también para mí, de hecho. Sí, sí. Y mi mamá, ella es profesora de educación básica en la cual hizo la universidad un poco más entrada en edad, en el sentido de que no fue a la universidad de buena a primera. Y mi padre es técnico. Entonces, y como fui el primero viniendo de un pueblo así en los años 70, en el 78, no era fácil para poder yo entender y saber fácilmente la universidad, qué es lo que era la universidad. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros en Chile, en ese entonces que yo iba a entrar a la U, claro, era como el abogado, el médico o el ingeniero y no existían más otras carreras para poder desempeñarse. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, chuta, ya, ok, ¿qué hago? Insisto, no tenía un background o dónde ir fácilmente y preguntar, como ahora lo tenemos, lo cierto, tengo dos niños y tengo una cantidad de contactos de toda la área. Entonces, me iba más o menos, me iba relativamente bien en matemáticas. No quería estudiar ingeniería, pero dije, ya, por ahí miré y después veré el asunto. Para nada, para nada, para nada. Soy el astrónomo aficionado desde que el primer momento de mi vida, desde los típicos amigos míos que abren los ojos y dicen, no, me marivillé con un nivel si quise ser astrónomo. No, yo no soy de esos. Pido todas las disculpas a todos los aficionados que no están escuchando, que no tengo idea del cielo, pero bueno, no importa. Es también un valor agregado porque cuando voy, yo hablo en la parte teórica, me invitan de agrupaciones como las de ustedes, que las encuentro increíblemente geniales, y yo aprendo. Y siempre hay un continuo aprendizaje como un científico, que no te podís dar de que, ah, yo soy el que sé todo. No, siempre uno está aprendiendo. Sí, como la clave o el pegamento del conocimiento colectivo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De complementarse. De complementarse. Entonces, lo que siempre, lo que siempre, siempre, y hasta el día de hoy lo mantengo, es que me gustan las ciencias naturales. Y también, bueno, y también me gustan aprender de ahí muchas cosas. Yo creo que la cuestión científica la tenía en el ADN, y por eso te digo que con el pasar de los años puedo responder de esta forma. Entonces, por las matemáticas, me metí a matemáticas, después me cambié a física. Realmente, pero una cosa de que yo pensaba que por ahí era lo mío. O sea, que una parte es casi como por descarte. Una parte es casi por descarte, justamente. Como creo que el destino es en todos, ¿no? Hay como un camino que uno transita. Y de repente te aparece un... Y también cuantos cuentos, como el de Von Braun, que le regalaron un telescopio cuando era chico, no terminan así. Ese telescopio junta tierra y terminan siendo abogados y se termina el cuento. Ahí está, ahí está. Entonces, llego un poco a la astronomía, tal cual como dices, por descarte. Previo, cuando estaba terminando la física, y cuando estaba haciendo el magíster, me interesó muchísimo en la física de partículas. De partículas, de partículas, partículas, quarks, fermiones, bosones. Y continué con la astronomía. En tercero y cuarto de la facultad de la licenciatura, me interesé mucho en la literatura. Me interesé bastante en la teología, en filosofía, que siempre empezó a rondar en mi cabeza. Y creo que eso me ha permitido moverme un poco en diferentes áreas, sin ser el experto en ninguna de ellas. Pero extraer diferentes cosas que me alimentan el alma, que me alimentan mi cabeza, y eventualmente tratar de transmitirla. Entonces, cuando ya termino mis estudios, vuelvo a Chile, yo hice mi doctorado afuera, vuelví a Chile a trabajar en un observatorio en particular que estaba dentro, que la oficina que mantenía ese observatorio, el Gemini Sur, la oficina que hacía todo el trabajo logístico, de recibir las propuestas, yo era como el jefe de esa oficina, pero en el entonces estaba ahí y un programa de divulgación científica que hay en Chile que se llama Explora, nos invitó a participar en el 2009, imagínate, en el 2009, para el año internacional de la astronomía, por la UNESCO, producto de los 400 años de Galileo, nos invita a participar en diferentes actividades de divulgación. Yo no conocía mucho la divulgación en ese entonces, yo estaba ahí y mi jefe en el entonces me dice, ¿sabes qué, José? Hazte cargo de esto. Y fue un amor a primera vista que hasta el día de hoy no lo suelto y no lo soltaré nunca. Si te notas, José, que tenés el estrionismo y la característica, la pasta que hay que tener para estar frente a la gente y transmitirlo, y sin duda es la pasión que se te escucha con la que hablás. Y te hago un giro y te llevo por otro lado porque nosotros como aficionados a la astronomía tendríamos que llamarnos los aficionados a la astronomía visual. Nadie de los aficionados de Bariloche está con algún filtro alfa o con alguna cámara que vea, más allá de lo que ve el ojo. Pero la radioastronomía, en lugar de ver, escucha y en lugar de, es prácticamente hablar de algo que se ve con gente que ciega, ¿no? Porque un poco hay como una ausencia de un sentido más intuitivo que es la vista. La radioastronomía es como una cosa, como un campo de magia. No tiene como una especie de algo, de no entender algunas cuestiones. Y tenemos dentro de nuestro grupo de astrónomos aficionados una persona que es aficionada a la astronomía o a la radioastronomía y está haciendo sus propias anteras y tiene sus propios desarrollos. Y es este Carlos, que queremos comentarte y pasarte un videíto cortito. Lo compartimos con ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Fucotti de la Asociación de Astronomía de San Carlos de Bariloche. Estoy en el área de radioastronomía. Mi trabajo en especial es en la parte de lo que es la radioastronomía del centro galáctico. Por el momento estoy haciendo la entrada de meteoritos a la atmósfera. Y este es mi trabajo que estoy haciendo. Una antena Yagi de meteoritos elementos para un giga 400. Y también para trabajar en la banda de 430 megahertz para lo que es los pulsares. Todo mi trabajo hasta ahora, lo único que se ha reducido fue a la parte de lo que es la entrada de meteoritos. Y próximamente empezar a trabajar con lo que es la radioastronomía en las escuelas. Poder llevarlo para poder llevarle algo de conocimiento a los chicos de lo que es un radiotelescopio. Y trabajar un poco en esta banda, en esta frecuencia. La idea es montar el observatorio. Estoy armando nota en construcción. Radio Andrópeda se va a llamar. Así que la idea es esa. Y bueno, una de las cosas que me habían propuesto es hacer una consulta. Y quería saber cuál es el fundamento o el principio para los que somos amateos. O en qué puede ayudar la radioastronomía a un observatorio, bueno, en este caso tan grande como el de ustedes. Pero en qué se puede colaborar o si tienen algún tipo de colaboración o reciben de repente información de acontecimientos que sucedieron para poder analizarlos en conjunto y poder saber exactamente cuál fue el objetivo. Desde ya, muchas gracias. Un grande, Carlos. Carlos, hace poco dio una charla también de su avance y su desarrollo. Y medio como que en un momento, después de la charla, a través de una pregunta mía y una respuesta de él y una pregunta mía de nuevo, esa repregunta por no entender, entramos en un temita que ahora después nos vamos a meter, que es un poquito más técnico. Pero existe en la radioastronomía esta fantasía que tenemos los que hacemos astronomía de descubrir algo, dar una alerta temprana y poder establecer como una especie de patrón, como le pasó a nuestro Víctor Buso de Rosario, que pudo ver una supernova en estadio temprano y dio las alertas necesarias para que los grandes telescopios apunten. ¿Existe esa posibilidad de hacer una alerta? Absoluto. Mira, recuerda, Javo, que la luz nos trae toda la información. La radioastronomía lo único que nos cambia es que, y no hace tanto efecto al humano, es porque nuestros ojos, nuestros instrumentos ópticos, o no, nuestros instrumentos para ver la radiación electromagnética, si lo querés llevar como a la parte más técnica, ve un pedacito de esto, de este gran espectro, que trae mucha información, pero que nosotros tenemos un pedacito. Entonces, claro, cualquier otra cosa eventualmente que no podamos ver nosotros nos genera esto de como magia o suspenso o intriga y cosas. Por lo tanto, sin duda, no hay ningún pero de que el universo nos indique diferente tipo de información y nosotros no podamos predecir ciertas cosas a nivel aficionado, a nivel de lo que sea. En la radioastronomía, lo que uno quiere es justamente tratar de recolectar toda la cantidad de luz posible que nosotros no podemos ver, pero que igual la podemos capturar y sacarle toda la información posible. Yendo realmente a tu pregunta, claro, nosotros, el universo igual puede ser divertido con nosotros en el sentido de entregarnos una información y que, claro, un aficionado en radioastronomía, oye, puede decir que justo estoy mirando para allá y nos puede dar algún tipo de información a nosotros. En particular, con lo que está haciendo Carlos, claro, tenemos un problema, no un problema porque de la radioastronomía en sí, sino que él está viendo un tipo de ondas de radio que nosotros no estamos viendo. Él está viendo los megas, nosotros estamos viendo los gigas. Pero sin duda que hay observatorios astronómicos que trabajan en los megahertz, que, claro, que él perfectamente puede estar mirando y que puede eventualmente dar alertas tempranas de diferentes procesos que ocurren en el universo. En el universo ocurren procesos que son súper estocásticos, son súper episodicos, y eventualmente eso, los aficionados pueden ayudar muchísimamente, ya sea en el óptico, en el visual, en el radio, en el X, lo que sea. O sea, solo para terminar, hay algo súper valorable y súper interesante que eventualmente el Carlos podría trabajar. En radio, toda la onda de radio a nivel de objetivo científico es súper bajo. El flujo que nos llega a nosotros en radio es muy bajo, ya, para cada uno de los objetos estelar. Y el cielo, el cielo, como el background, es súper alto. Es como yo, siempre también se lo explico, es como que me ponen una ampolleta de 500 watts y al lado me ponen una linternita chiquitita, ¿no es cierto? Y yo, y me dices, oye, ¿me puedes decir de qué marca es la linternita? Y yo, y tengo el foco ahí alumbrándome, ¿no es cierto? Entonces, lo que siempre es valorable en radio es tratar de tener un mapeo muy grande del cielo, de todas las partes del cielo. Algo así como lo que hacemos los astrofotógrafos con las imágenes dark. Ahí está. En donde restamos esa información del sensor que está molestando para que la imagen levante calidad. Es lo mismo. Resulta que en radioastronomía tú puedes tener una fuente puntual que brillante en radio, brillante que puede ser uno, ya, supongamos que es uno, súper brillante. El cielo puede ser mil, un millón de veces tú, súper brillante target. Entonces, tienes que ser capaz de restarlo. Entonces, eso generalmente nosotros tenemos siempre problema. En alma tenemos mucho problema de poder restar el cielo. Porque a veces el cielo está contaminado. Entonces, por ahí podría eventualmente ayudar. No lo sé. Estoy hablando un poco, pensando, hablando, ¿vale? Pero podría meterse Carlos por ahí. Perfecto, perfecto. Uno, yo siento que siempre uno para comprender, y en esto me hago cargo de lo que digo, para comprenderlo trata de llevar a lo que uno entiende, ¿no? Absolutamente. La radioastronomía es algo que se entiende perfecto. Todos entendemos que hay ondas electromagnéticas visibles y otras que no son visibles. Desde la ultravioleta hasta la infrarroja somos capaces de ver el arco iris. Y todo aquello que está en los megahertz, en los gigahertz, y en cosas que solamente grandes telescopios como ALMA que vos tenés a disposición. No es mío, no es mío. Pero lo tenés ahí. Es una pequeña parte de envidia que uno tiene, que déjame decírtela. Yo tengo este cachorro acá atrás, vos tenés una sesenta. Una cosa un poco más grande, claro. Que son antenitas de 7 a 12 metros nada más. Pero lo cierto es que, más allá de que a veces el target, como vos decís, que elegís o demás, a mí me costaba entender cómo un array de telescopios genera el oído para escuchar y cómo esa información se traslada a una matriz de puntos para que sea una imagen en una pantalla al fin y al cabo. Claro. Entiendo que cada punto en realidad no es una antena. Pues, si no tendrías una imagen de 60 píxeles, que sería una forma muy fácil de entenderlo si hubiese 2,4 mega antenas. O sea, de cantidad, ¿sí? Para entenderlo y un poquito como que tratando de comprenderlo entendí un poco lo que es el barrido que puede hacer una antena. Pero me costaba un poco terminar de comprender cómo semejantes bestias y cómo tantas bestias son capaces de observar ese mismo punto. Y hasta ahí tengo resuelto cómo obtenés un punto de esa imagen. En un rango que en una fotografía serían cantidad de colores o una escala del blanco al gris. En la foto radioastronómica, ¿sí? ¿Cómo resuelve el telescopio y el algoritmo para, en definitiva, mostrarte la voz, que sos un ser humano que usa sus ojos, para ver una galaxia en otro radio, en una imagen 2D? Claro. Uno puede confundir muy fácilmente el hecho de tener una antena con las antenas para los celulares. Es que, claro, uno inmediatamente asocia una antena con el sonido, ¿vale? Está claro que es escuchar ondas electromagnéticas, ¿no? Vale. Eso. Eso está claro. A lo que voy, claro. Súper bien. Porque a lo que voy es que cuando uno de repente, claro, como estamos en esto metidos en divulgar, de repente a los chicos, ah, sonar, antena, 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 ruido, claro. En el espacio no hay aire, no hay ruido. Y listo. Y se quedan como con el, ah, están escuchando. Y resulta que, claro, las ondas sonoras son unas ondas completamente diferentes que a la onda electromagnética. Las ondas sonoras tienen, las podemos modular, las podemos estudiar con algunos algoritmos matemáticos iguales, pero son dos fenómenos naturales completamente diferentes. Luego, hay que entender un poco esto de lo que, bueno, Einstein habló de que la dualidad de la luz. La luz se comporta como onda y como partícula, ¿no es cierto? Dependiendo de la energía, dependiendo de la longitud de onda, dependiendo de la frecuencia, se comporta como onda o como partícula. Tú, cuando hablas de fotografía y cuando hablamos de óptico, es cuando la luz se comporta como partícula. Viene como una serie de, imaginémonos, como un saco de arena y le pega o no le pega a mi receptor. Alguna partícula le pegó, cero, o sea, uno, ¿ok? Otra no le pegó. Y entonces tú tienes un receptor de este tamaño y dependiendo dónde le pegó, te forma la imagen. ¿No es cierto? Eso es toda la parte óptica, la parte donde la luz se representa como partícula. Pero resulta que en ondas de radio estamos en el régimen de donde la luz se comporta como onda. Para ponerlo en términos más generales, es como una especie de escala en el tiempo. Claro. La escala Y sería como la intensidad y la escala X el tiempo. Eso, el tiempo. A mí algo me llegó, un pic y, claro, en el tiempo. Listo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en alma es básicamente recibir algo que no vemos y esa onda que no interactúa con nada, así como la partícula que yo te explicaba recién, lo que sí podemos hacer es inferir, es deducir qué es lo que la onda le hace a algo que nosotros tenemos en pleno control, que es básicamente los receptores que tenemos dentro de cada una de las antenas. Entonces, nosotros con la antena apuntamos una zona en donde sabemos que me está emitiendo en ondas de radio y después las metemos adentro a nuestro instrumento y a esa corriente eléctrica algo le generan porque la onda pasó y interfirió el electrón que estaba dando vuelta y nosotros, como conocemos tan bien el electrón, decimos, oye, el electrón como que hizo un saltito o se demoró más en dar una vuelta, porque nosotros lo tenemos antes sin la onda electromagnética, ¿me entiendes? y después con la onda electromagnética. Entonces, ahí hay una inferencia y nosotros esa diferencia de algo completamente controlado a algo que se modificó, extraemos la información. Ahora, ese punto, yo puedo, siguiendo con esta analogía del sismógrafo, de vuelta, en algo que quiero ir a poco para entenderlo, teniendo sembrado muchos sismógrafos, en función del tiempo y de cuál fue el que saltó primero, puedo como llegar a identificar dónde fue el epicentro del terremoto. Absoluto. Nosotros, nosotros tenemos, nosotros, todas las antenas miran el mismo objeto, todas, todas, todas las que están disponibles para ti. ¿Con qué precisión de arco en el cielo? Te hago una pregunta así más técnica. Ah, no. Lo máximo, lo máximo que ALMA va a tener la precisión en el cielo va a ser de milímetros de arco segundos. 0.001. Así, podemos ver, ya que te gusta la analogía, podemos ver una vela del tamaño de una cuarta, la llama de una vela en la luna. Claro. Corta. Esto se traduce a un mecanismo realmente preciso en el manejo de la antena. Absolutamente. O a una cuestión de que la antena observa un espectro y puede, como sería en fotografía, hacer un crop de un sector más chiquito. No. Nosotros, las antenas tienen un ángulo de visión dado, X, pero después nosotros cuando, y para allá donde iba, era que nosotros vemos todas las, todas las antenas ven el mismo lugar en el cielo. El cielo se mueve, entonces las seguimos, ¿no es cierto? Seguimos el tracking del cielo. Perfecto. Pero, pero también es algo que tú dices, que tú mencionaste y algo súper complejo poder explicarlo, de que hay una curvatura de la Tierra, ¿no es cierto? Hay una curvatura de la Tierra. Nosotros tenemos un observatorio que tiene una antena, está a 15 kilómetros separada de la otra. Entiendo. No, no, no me ven aquí en la, están, claro. Por Pitágoras, la que está acá, cuando hace esto, va cambiando y calcula cuál está más lejos. Entonces, hay una especie, nosotros lo que llamamos el plano V, el plano V en el cielo es como una especie de surcos que se hacen en el cielo, pero no es que la estrella se esté moviendo en el cielo, lo que se está moviendo es el plano de lo que ven las antenas, que es lo que se llama el plano de Fourier y de lo que mencionó la Cris, la interferometría. Es, no es una antena, son varias antenas mirando lo mismo, moviéndose, siguiéndolo y te da... Las distancias... Las distancias... De alguna forma, como si vos tomaras un territorio de 15 kilómetros a la redonda y pudieras inclinar toda esa montaña... Eso, y la voy a inclinar como si fuera un plato gigante de... Absoluto, eso. Y eso me queda mapeado en el cielo con surcos, pero que es un... Que, insisto, es un plano V, es un plano imaginario, imaginario, en el cual yo tengo que ser capaz después de aterrizarlo. Y yo, ¿cómo lo aterrizo? Es teniendo herramientas matemáticas que las hicieron en el 1870, un tipo francés que se llamaba Fourier, Gustave Fourier. Entonces, quiero como volver al punto... Sí, volvamos a hacer un wrap-up de este episodio. Entonces... Vos tenés todos esos telescopios, con esa técnica que vos me decís, para que la radio y telescopios apunten todos a un solo punto, que, como sabemos en astronomía visual, uno al cambiar los oculares va cerrando el campo de visión hasta que es capaz de ver un detalle de la luna. Con alma sos capaz de ver lo que decíamos recién, la llama de una vela en la luna, sería una moneda en la luna, porque todos los telescopios lograron, o sea, todas las antenas lograron apuntar ahí y pudimos obtener la radiación electromagnética que esa luz nos generó el hecho de poder identificar esa moneda. ¿Cómo llegamos de esa moneda a tener una imagen radiotelescópica con esa definición de toda la luna? ¿O de una parte de la luna? ¿O de una galaxia? Uno hace un trabajo matemático. Hay convoluciones, hay multiplicaciones de funciones en el cual tú tienes amplitud, latitud, longitud, frecuencia versus UV. ¿Qué es lo que es UV? Las posiciones en el cielo imaginarias, tú das cuenta de tener amplitud, temperatura y, lo más importante para ti, como eres fotógrafo, ascensión recta y declinación en el cielo. La coordenada para armar la matriz de puntos en un 4, 2D y lo que te genera la imagen. Listo. X, X, Y, RA, DEC, versus, que es algo súper lindo que pasa en astronomía, en radioastronomía y en interferometría, que tú tienes como un pan de molde, te compras el ideal de pan. Entonces, RA, DEC, y aquí tení frecuencia, 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 frecuencia. Entonces, tú sacabas la primera frecuencia, el primer pan, no hay nada. Ah, no hay nada. Lo metí. Pero en el medio del cielo, ah, un poco más para adentro, ah, aquí está todo, porque está emitiendo. Algo así como lo que hace un tomógrafo con el cuerpo al sacar fotografías de capas. Ahí está, porque tú sabes que... De amplitud de frecuencias electromagnéticas. Porque la radio, porque tú perfectamente, tú dices, ok, el sol te está emitiendo en el amarillo verdoso, ¿no es cierto? Pero si tú vas al ultra, al violeta, o venís muy al rojo, es poquitito. Entonces, tú te podís formar una, como una, si tú vas recorriendo así, tú te formás como una especie, una gaussiana, ¿no es cierto? Es lo mismo pasa en astronomía. Haciendo toda esta cosa, tú logras entender RADEC y las diferentes frecuencias, hasta que en una parte, ¿en qué frecuencia es donde más tengo yo el asunto? Cuando tú mencionaste el telescopio que pones diferentes oculares para ir a mejor o peor zoom, la traducción en radioastronomía, el mayor o menor zoom, te lo da antenas separadas o menos separadas. Entonces, yo interfiero y si yo las separo, si yo las separo un kilómetro, tengo un zoom, un ocular tuyo, ¿vale? Pero si yo las separo 10 kilómetros, tengo otro zoom más potente, más potente. Y si yo las separo 15 kilómetros, tengo un zoom aún más potente. Por lo tanto... Va ganando precisión a partir de que la RAI ocupa una... Más, más. Mientras más separada yo pongo dos antenas para mirar el mismo objeto, tengo mayor zoom. Puedo ver más en detalle. Y mientras más juntas las dos antenas, puedo ver con menos zoom, pero puedo ver más grande en el cielo. Y después tú tienes que jugar con los delay. Tienes que jugar de que, ah, me llegó a esta primero, y espérate un ratito y suma la que me viene acá. Como que abre el obturador en el óptico, ¿no es cierto? Sí, 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 lo que hablamos. Un poco jugando con lo que decíamos del ejemplo del sismógrafo. Ahí está, ahí está. Los sismógrafos captan lo mismo, pero si está uno más lejos lo va a captar después. Después. Y creo que lo que me termina de cerrar ahora era una pata, como decimos los argentinos, que me faltaba de la mesa para que se estabilice, que era la pata de información, de entender que semejantes antenas tienen esa capacidad de enfoque, me refiero a esa capacidad de precisión de arco. ¿Y cuánto de eso después hay de Photoshop, vamos a decir? Si no, de interpretación en colores de algo que en realidad son frecuencias para generar una imagen atractiva, visible o comprensible para... Oye, si la astronomía es puro Photoshop... Sí, sí, si lo hace el Hubble, lo tiene que hacer el alma también. Javo, ahí hay otro tema súper importante, súper importante, que habla de una humildad que uno debería tener como científico y sobre todo con astrónomos. Nos orgullecemos de que trabajamos con el método científico, que hay que reproducir las cosas. Entonces estamos extremadamente teorizando, pero realmente luchamos contra los tiempos. ¿Y por qué luchamos contra el tiempo? Porque las distancias y la luz no es infinita, no viaja a una velocidad finita, rápida, pero finita. Entonces no es posible ver exactamente lo que está pasando ahí. Y también ahí viene con todo el tema de esto que te hablan de arqueostronomía. O sea, nosotros estamos viendo el pasado, corta, pura y dura. Si te dicen no, es el pasado. Lo que estamos observando lo suponemos que está pasando ahora y nos hacemos una imagen del universo actual, que puede ser perfectamente, completamente diferente a lo que pasó, pero es lo que es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es cuestionar al científico. Porque no quiero que él me diga, ¿sabéis qué? La luna es roja. ¡Oh, sí, poder estudiar la luna y la luna es roja! ¡No! Pregúntate un poquito. Y la astronomía nos da, nos da un poquito eso. ¿Por qué? Porque justamente es mucha asunción. Bueno, eso le da también mucho lugar a las posverdades y a todas estas cosas tan de moda o tan nocivas para... Hace un ratito vi un vivo entre un compatriota tuyo, que es José Massa, y otro chico de España que me gusta mucho, que es Javi Santolalla. Y entre los dos hicieron una especie de deathmatch en una de las agrupaciones de Chile. Es muy interesante, si la pueden buscar, después búsquenla. Y hablaban un poco de esto, ¿no? De cómo la posverdad ha logrado separar al hombre de a pie, o sea, a las personas normales y comunes, corrientes, de lo elevado que puede estar la comunidad científica y que cada vez lo está más porque es exponencial el crecimiento. Y que todas estas cosas, como posverdades y demás, hacen un drag para abajo, como que tiran para abajo, restan en cuanto a que confunden. Y en definitiva hasta terminan desinteresándolos, porque si hay cosas que uno tiene que filtrar entre verdades y mentiras, terminan siendo como... Y hay tanto ahora. Ahora, volviendo a este tema que a mí me gusta mucho, el asunto de Venus, la fosfina. Yo tuve la suerte de trabajar con Frank Celsis en Francia. Frank Celsis es uno de los astrobiólogos más reputados que puede haber en el universo actual. Es un francés que entiende muy bien los biomarkers, los trazas de posibilidad de vida. Y muchas cosas que leí es justamente sobre estas posverdades que tú decís, que el sensacionalismo en la astronomía y esta constante búsqueda de querer encontrar a alguien en otro lado. Tenemos 7.000 millones de compadres, pero no, queremos otro más fuera. Entonces, hay ahí como una contradicción. Y por algo, los que les gusta la religión y buscan a alguien más. O sea, alguien más, siempre alguien más. Hace poco, perdóname, vi un meme de un astrónomo que muere, va al cielo y le pregunta a su dios si estábamos solos en el universo. Y él contesta que sí. Dice, ¿pero hay vida extraterrestre? Dice, sí, pero ellos están solos también, ¿no? Como que están tan... Diferentes tipos con diferentes dioses. El concepto de soledad, ¿no? Que es como... Es que, entonces, ¿por qué te lo comento? Porque cuando Venus, listo. No, biomarkers, posiblemente hay vida en Venus. Y yo leí el paper, y el paper es extremadamente sigiloso en decir con palabras inglesas, del inglés, que es súper... Eh, compadre, hay mucho cuidado... Cuidado, cuida, cuida. El inglés no es como el español, es sí, no. Pero, pero en el paper intenta decir, pero por favor, que posiblemente, que o no sabemos... No, la noticia en todo el mundo, la fosfina, el asunto no es un biomarker, o no lo producimos nosotros, o lo produce en la industria. Entonces, hay vida, listo, ok, bacterias. Frank, mi amigo, empezó al toque. Loco, si hay moléculas orgánicas, no es indicio de vida. Y si tú te vas para la historia de nuestra, de lo reciente, cuando hay este tipo de noticias astronómicas, no hay... Si tú te vas para atrás, no encuentras este tipo de cuestionamientos o este tipo de reportajes. Por lo tanto, ahora, que tú empieces a leer algunos reportajes de que te digan, oye, ey, como que no digáis al tiro que es vida, da cuenta de un cambio de paradigma en que no inmediatamente nos queréis decir, ah, sí, mira, encontramos oxígeno, ah, listo, tenemos el hambrecito verde que queremos encontrar. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y va muy de la mano también, y creo que se ha acrecentado, en parte porque estamos más bombardeados, estamos más pendientes, estamos con más tiempo, hay que decirlo también, en pandemia. Y en parte porque también estamos en familia, más solos, pero estamos más solos. Hay como una soledad de esta nueva pandemia que ha generado como una especie de revuelo en algo que venía dándose. Hay un caso particular que es el caso este del 2020 SO, que es esta nueva luna que tiene el planeta Tierra, que vos lo ves en medios de comunicación como, no, es un derbi, no se sabe si es un cohete, si es una piedra, si es un qué, que está en una órbita similar a la de la luna, la Tierra, y la Tierra en realidad puede llegar a captarla y podría quedar en órbita terrestre a no sé cuántos kilómetros entre la luna y la Tierra. Y hay una parte que es muy creíble o entendiblemente posible, y después hay otra que es la lectura del que no sabe, que a nosotros a veces la primera lectura es que nos causa gracia, la segunda lectura es darnos como bronca de cómo hay medios que se aprovechan de que la gente a veces no sabe. ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Qué te produce a vos? A nivel tuyo, ¿te causa gracia, te indigna? ¿Cómo reaccionás? Mira, Jao, llevo más de 10 años en divulgar. Al principio me generaba así como, hey, ¿de qué estoy hablando? Pero un poquito era lo que estábamos hablando antes, previo a la entrevista, este conversatorio que ha sido súper interesante. Lo agarro y vivo en Chile, sé las desigualdades que hay en educación y no tienen por qué personas saber que realmente esas cosas no ocurren. La desinformación es una cosa terrible, terrible, terrible. Y creo que lo podéis llevar para otro lado. La información es poder. Es tal cual. Y si no tienes una información que te permita justamente mover tus neuronas, entonces lo agarro desde un tiempo a esta parte sin ningún tipo de prejuicio. Me han hecho preguntas, Jao, de que las estrellas sí tienen cinco puntas o seis puntas. A ese nivel. Y cuando me la hicieron la primera vez, me podría haber generado una risa, una pena, una vergüenza. Y al final, vale, la agarro y explico. No, las estrellas no son así. Nosotros las hacemos por alguna razón histórica humana. Lo mismo pasa con las constelaciones. Lo mismo pasa con este tipo de comentario que hiciste, claro, de que la luna y que viene otra luna. Me han hecho preguntas relacionadas con la ciencia ficción, de que una vez un chico de quinto grado, que más o menos tienen como diez años, una pregunta, oye, bueno, entonces, ¿es verdad entonces que la luna no es nuestro satélite natural? ¿Es una, es la estación de unos seres, de una, de algo que daban en la televisión, en Chile, que hay un tipo que se pone a contarle la historia de ciencia ficción, que al final, no te informa, te desinforma, porque te creo la ciencia ficción que haga su trabajo, lo cierto, imaginario, colectivo, y, pero, ciencia ficción. Pero luego, pero, pero ser responsable en que eso es ciencia ficción, y justamente no hagas que el chico quede con la idea de que realmente nuestra luna, no es nuestro satélite natural, y sea una cosa artificial, yo sé, extra, entonces, vale, lo, lo, inmediatamente lo saco a mi cabeza, eh, y educo, es súper linda la pregunta, nunca me lo habían hecho, entonces, logro rápidamente, eliminar todos mis fantasmas, de, de, payaso, de, de reírme, de, de cualquier cosa, y tomo la oportunidad para informar, y tomo la oportunidad para educar, lo trato de imponer en el compadre que me está haciendo esta pregunta. Está muy bien, está muy bueno, esto de, de velar, de sacar el velo, ¿no? A veces que tienen las cosas, o de asombrar, como sacar, sacar de las sombras. Sacar de las sombras. No, parece que las, las palabras, incluso una palabra que mencionamos mucho, que nos invade, porque creo que define lo que hacemos, que es divulgar, viene de, de volver vulgar algo, ¿y qué es algo vulgar? Algo vulgar, uno lo relaciona con algo malo, no sé, no sé en Chile si se usa la palabra vulgar, absoluto. Es algo grosero, algo, algo como, como de, de una calidad, este, incluso inferior, algo vulgar, no el término popular, ¿sí? Que es un término como más, que es del pueblo y se entiende, es como más específico el término, pero el término vulgar, en su acepción de la palabra original, es del pueblo, del que, del que no puede entenderlo, y divulgar es eso. Siempre me gusta decir esto, ¿no? Que es preferible ir a una charla y entender el 10%, que ir a una charla y entender el 100%. Es mejor ir perdido que ir completamente encontrado y con una arrogancia, como diciendo esto ya lo sé. Hace un ratito contabas algo de lo que era inferir y mi forma divulgativa cuando hago cosas en colegios o incluso para turismo, es hacer una analogía completamente fuera del ámbito estelar, que es imaginémonos un segundo, siempre hago las observaciones en lugares muy oscuros, en el campo, muy abiertos, y les digo, imagínense que en este momento aterriza una nave espacial. Se baja un extraterrestre, como ustedes se lo imaginen, con tentáculos, con piernas, no importa. Pero ese extraterrestre tiene 10 minutos para ver cómo es la humanidad. No se puede quedar 90 años a entender el ciclo biológico humano. Se quedan 10 minutos. Pero en esos 10 minutos tiene la suerte de llegar a un lugar en donde hay un niño, un joven, una mujer, una mujer embarazada, y un señor, y una persona que justo se acaba de morir. Entonces, en ese pantallazo que tuvo ese señor, o ese extraterrestre, pudo comprender y deducir, una vez que se llevó esa información, ¿cómo es? ¿No? Y cómo es. No, genial. Y esa información, vea cómo te traigo otra pregunta que tenía. Ustedes ahora no están trabajando en Alma por la pandemia, pero ¿han tenido ustedes información o tenés, tengo como en mi imaginario, como tengo yo, carpetas que se llaman a procesar, y tengo gigas de fotos, que cuando está nublado, cuando llueve, o cuando no se puede hacer astronomía, de la que uno puede hacer en casa, nos ponemos a procesar. ¿Hacen algo parecido en Alma? Bueno, vuelvo, dame un segundo para volver un poquito a tu, a tu anterior reflexión, que me encantó. Y en esto, en la parte de divulgar, es volver de nuevo a, a que claro, nosotros los científicos, no queremos que nos creas, no queremos que, o sea, está bien, esto que tú decías de, de, el, el, el sacar el velo a algo, es básicamente, mira, a mí me interesa ver las estrellas, y tratar de comprenderla, y te presento lo que yo, lo que yo trato de entender. Y yo siempre hago la analogía con un pintor, el pintor siempre también, cuando uno se queda pegado en un cuadro, el, el pintor quizás me quiso decir, no voy a pintar este cuadro, y lo que quiero sacar al compadre que lo vea, es sacar, no sé, una emoción profunda, de algún amor perdido por ahí, y si no le resultó, no le resultó, pero esa fue su intención, la intención nuestra, es un poco de velar, justamente lo que tú dices, o no, no de velar, es mostrar, lo que yo, lo que yo estoy estudiando, y, y, y si no, no me crees, cuestionarme, va, play. Justamente, volviendo al tema pandemia, estamos completamente parados, el observatorio a partir, a finales de marzo, paró las operaciones, estamos todos confinados en casas, y claro, relacionado a tu pregunta, no, no tenemos datos, ya, nosotros tenemos políticas internas, de tener que entregar los datos, yo trabajo justamente en el grupo, que se encarga de entregar los datos observados, en alma, y, pero tenemos, estamos llegando a cierta operación, del observatorio, que, no entregamos inmediatamente, los datos observados, pero tenemos 30 días, para poder entregarlos, y estamos cumpliendo los, estamos cumpliendo los plazos, por lo tanto, ya han pasado cinco meses, y no tenemos datos, en los discos duros, que, tenemos que procesar, y tenemos que entregar, hemos entregado todo, pero sí que nos ha dejado, una serie de espacios, para mejorar, cosas, que durante las operaciones, duras, día a día, no nos dejan, en Argentina le decimos laborágine, laborágine, entonces, estás en laborágine, y no, estamos, nosotros siempre estamos, con el, respiramos un poquito, y si, no, mira, esto se hace de tal forma, y volvemos a meternos, en el, en el tema, del procesamiento de datos, entonces, pero, sin duda, que tú tienes un infinito, en algo tan grande, realmente, yo le tiro las flores, al, al, al lugar donde trabajo, yo de repente, tengo que sacar la cabeza, porque uno, claro, está ahí metido, en un, en una parte, en todos lados, se cuece nada, y en todos lados, hay problemas, y tú decís, ay, esta cuestión, pero claro, uno levanta la cabeza, y dice, compadre, es un observatorio, el más importante, del, del, del mundo, es uno de los laboratorios, a nivel de ciencia, independiente que sea astronomía, es un laboratorio científico, uno de los principales, que hay, con una colaboración increíble, claro, ese, ese core, está parado, pero como es tan grande, y hay tanto por hacer, en diferentes, en otras, otras áreas, que sin duda, que van a ayudarte, a hacer mejor tu trabajo, a la vuelta, eso estamos haciendo, y eso nos ha permitido, mucho esta pandemia, para sacarle el lado bueno, a la pandemia, digo, si, 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 seguro, 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 ¿te pellizcas cada tanto? Así, a ver si es un sueño, te despertás, cuando me, cuando me paguen más, lo voy a hacer, cosas que pasan, cosas que pasan, no, sí, tengo, perdona, tengo un jefe, que alguna vez tuve, nos dijo, levanten la cabeza, de repente, y miren donde están, trabajando, gracias, totales, este, nunca mejor dicho, astrofísico de alma, creo que con, con esa, con ese doble sentido, lo que me salió decir, te agradezco, se nota que sos un, un gran ser humano, además de un, de un gran científico, gracias por la divulgación, por, por este espacio, por, por esta, la accesibilidad, que tenemos siempre con vos, ya te sentimos parte, aficionados a la astronomía de Bariloche, así que. De hecho, estoy, estoy invitado, estoy invitado a un gran, gran bife chorizo, así que no, se los voy a cobrar, apenas salgamos, bacán, muchísimas gracias, Jao, ha sido una tremenda conversa, muchas gracias, son justamente estos los espacios que busco, no que me pregunten de, de que el sol es amarillo o es verde, es entrar un poco más, volar siempre alto, e ir hacia ese, hacia ese, hacia ese lado de la divulgación, así que, muchísimas gracias, estaré siempre disponible para ustedes, grande Bariloche. Gracias, a todas las personas que nos estuvieron acompañando, recordarles que se pueden, suscribir al canal, que le den a la campanita que está acá abajo, como para que se enteren de estas, de estos videos, a veces en vivo, a veces, como hicimos hoy con José, en esto que fue una entrevista, grabada, que pasaremos en unos días, gracias Cris. Gracias a vos, Javo, por haber realizado la entrevista, y esta fue una emisión especial, de los aficionados a la astronomía Bariloche, esperamos que la hayan disfrutado, tanto como nosotros, hasta la próxima. Gracias.